Diversos son los puntos estratégicos donde las autoridades realizarán operativos por el pago del bono 14 para brindar seguridad a los guatemaltecos. Empieza también los pagos de bono 14 e incluso un pago de quincena para el 15 de julio. Entonces se logra observar que varios guatemaltecos tienen más dinero en sus bolsillos, en sus cuentas y se inicia compras en centros comerciales, en distintos mercados, mercados cantonales. Y de esta manera la Policía Nacional Civil coloca la operatividad en cercanías de estos lugares. Durante estos días usted va a notar mayor presencia de la policía, mayores patrullajes y mayores operativos, con la única finalidad de brindarle a usted un servicio de seguridad ciudadana durante estos días. Denuncie usted al criminal también, es muy importante que cuando usted observe algo anómalo, algo ilegal, denunciarlo inmediatamente al teléfono 110. A su vez las autoridades realizan una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de los ladrones. Si usted en la mayoría de las posibilidades puede evitar el uso del efectivo utilizando su banca virtual, su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, el manejo de un cheque, algún tipo de transacciones electrónicas, esto en todo momento es muy importante porque evita el uso de poder cargar cantidades o fajos de billetes que terminan siendo ostentosos para un delincuente. Claro que hay lugares donde usted no va a poder portar o realizar transacciones como en un mercado o como en otros sectores. Y de esta manera la policía le recomienda a usted que pueda repartir el dinero en distintos bolsillos para no tener un fajo de billetes cargándolos y esto termina siendo algún tipo de situación ostentosa. Si usted va a utilizar el transporte público, hablamos de taxis, de un Uber, informe a sus familiares en qué momento se va a movilizar usted, hacia dónde, para que ellos tengan ese tipo de conocimiento de dónde se va a encontrar usted.